Clara la democracia que existe desde el año 2015 que llevo yo al gremio hemos priorizado siempre lo que dicen nuestros afiliados en toda la provincia y creo que en agosto cuando tengamos las elecciones, que son unas elecciones nacionales ya que se van a elegir los representantes a nivel nacional como a nivel provincial y también las seccionales, creo que es un acto bueno cuando hay, creo que está claro el crecimiento que nosotros hemos tenido en ATE, ha sido un crecimiento de 17 años que estamos nosotros, en donde hemos multiplicado las afiliaciones de los compañeros nosotros no nos olvidemos, recibimos 4.000 afiliados, hoy somos más de 9.800 afiliados así que claramente ha sido muy fuerte la adhesión que hemos tenido en esta gestión y por eso creo que bueno, hoy un gremio que ven tan grande y con tanta fuerza y bueno, creo que eso incentiva a muchos compañeros a querer también tener un lugar creo que eso está dentro de la democracia y por supuesto que en el 2015 yo he sido secretario general, compitiendo con dos listas más y en el 2019 también y bueno, ahora será también de competir y bueno, serán los afiliados en la UNA los que van a decidir quién va a conducir estos próximos 4 años que se vienen ¿Cómo toma usted que personas que lo estaban acompañando, la comisión directiva o por ejemplo el asesor legal también sean candidatos a secretario general? Bueno, la verdad que creo que hay ambiciones personales más que colectivo y eso hace a que salgan de la manera que han salido y que por ahí se digan cosas que se dicen que la realidad es otra y que nosotros, como decimos, sabemos lo que hemos hecho en todo este tiempo, sabemos cuál es la necesidad de todo el pueblo trabajador de la provincia creo que tienen que saber que un gremio y siendo secretario general no se enate por lo menos no se puede digitar desde un escritorio, hay que caminar, hay que andar todo el interior ya ves todos los días, tenés que estar y bueno, ojalá que quienes por ahí hablan y critican estén a la altura de las circunstancias, el caso de llegar, pero si no, está todo bien creo que, como le digo, hay ambiciones personales y que no es el porvenir del colectivo de los trabajadores y en eso por supuesto nosotros no vamos a estar de acuerdo cuando quieren entrar por la ventana así que bueno, lo único que digo es que sean los afiliados los que decidan en las urnas quienes los van a acompañar en los próximos cuatro años. Por último, los próximos días los empleados públicos van a percibir sus haberes con el incremento salarial acordado con el gobierno, ¿qué opinión le merecen ya que el índice inflacionario de estos dos meses pasados y cómo afecta esto al acuerdo ya firmado? Bueno, creo que nosotros hemos priorizado en esta oportunidad un incremento para superar lo que iba a ser en la cláusula gatillo hasta el mes de junio, que de haber sido cláusula gatillo como veníamos no íbamos a superar los montos que hoy se superan con el arreglo que se hizo teniendo en cuenta que ha sido un acuerdo hasta el mes de junio en donde en el mes de julio estaremos actualizando nuevamente los números de acuerdo a los números inflacionarios que haya pero sobre todo creo que los porcentajes que hoy se van a dar en estos dos meses cortos que quedan ya, o tres meses, ha sido una recomposición salarial para que en julio volvamos a sentarnos y bueno, por supuesto que los números la proyección es alta y seguramente sea por ahí más que el año pasado y por eso vamos a tener estas negociaciones de corto periodo para no perder ante la inflación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!